Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación ¿Cómo están queridos estudiantes? Nuevamente nos encontramos en este programa educativo. Un saludo a la distancia. Soy el profesor Rolando Calle y este es el curso de sexto de primaria. Y hoy conoceremos el tema de la cultura alimentaria en convivencia con la madre tierra. La medicina natural. Exactamente vamos a conocer ese tema. Acompáñenme a conocer más sobre este contenido. Querido estudiante, ponme atención. Hoy vamos a conocer acerca de la medicina natural. Es así que nuestro país tiene mucho conocimiento en el uso de remedios caseros, remedios herbarios y lo que son otro tipo de tratamientos tradicionales. Aquí tenemos plantitas. Esta se llama ruda, que sirve para dolores de cabeza. Esto se lo ponen en la frente, hacen un matecito. Aquí tenemos otra plantita, se llama hierba luisa. Esto lo utilizan en infusiones o matecitos para poder conciliar el sueño. Aquí tenemos lo que es la manzanilla y esto lo han debido utilizar bastante para hacernos baños o un matecito para poder eliminar algún microorganismo que tengamos en el cuerpo. Y acá tenemos lo que es el eucalipto, que lo hemos utilizado mucho en estos tiempos de COVID. Esto lo hemos quemado para poder aromatizar el cuartito. Hemos hecho hervir y el vaporcito lo hemos ido aspirando a nosotros. Es así que esta plantita la hemos utilizado para poder tratar nuestras vías respiratorias. Aquí tenemos lo que es la cola de caballo que se utiliza para curar algún malestar de los riñones. Es así que nuestro país tiene muchas de estas plantitas. Así que querido estudiante, en el siguiente material vamos a conocer un poco más de lo que es la medicina natural. Cultura alimentaria, en convivencia con la madre tierra, la medicina natural. Hoy conoceremos más sobre este tema que es tan importante para nuestra salud. Durante el ciclo de vida que tenemos nosotros como seres vivos, sufrimos de dolencias y enfermedades que éstas pueden afectar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Es así que sufrimos algún dolor de muela, dolor de cabeza, dolor estomacal y nosotros buscamos algún remedio o medicina para calmar ese dolor. La medicina natural abarca una serie de prácticas o terapias de intención preventiva o curativa, utilizando elementos obtenidos de la naturaleza. Estos son transformados para posteriormente consumirlos nosotros como seres vivos. Está basada también en una herencia cultural ancestral. La medicina natural conlleva a realizar un diagnóstico del paciente. Es así que el conocedor de esta medicina va a realizar un diagnóstico. Posteriormente a esta acción va a realizar un tratamiento de acuerdo al malestar o enfermedad que el paciente tiene. Una vez realizadas estas dos acciones, se va a proceder a la prevención de trastornos de salud. Es así que se recomendará al paciente qué alimentos debe consumir. También a través de uso de terapias naturales. Para poder aplicar la medicina natural se necesitan métodos que van de acuerdo al malestar o dolencia de cada paciente. También se va a utilizar materiales que nos ofrece el medio ambiente para poderlos aplicar en el paciente. Como ejemplos pueden ser, la nutrición clínica. Es así que se recomendará al paciente qué alimentación debe consumir para poder aliviar su dolencia o enfermedad. También existe lo que es la acupuntura. A través de inserción de agujas en diferentes partes del cuerpo se va a calmar las dolencias o enfermedades del paciente. La medicina herbal es así que a partir de las plantas se pueden preparar algunos remedios para poder curar algunos malestares. La naturopatía o medicina natural. Se basa en cambiar estilos de vida y nutrición. Para ello se utiliza una gran variedad de productos naturales, técnicas y procedimientos. Suplementos nutricionales, terapia herbal, manipulación, ejercicios físicos suaves y masajes de las articulaciones. ¿Qué afecciones trata la naturopatía o medicina natural? Trata las afecciones agudas, dolores de cabeza, dolor de garganta, infecciones de oído, desfriados y gripes. También trata enfermedades crónicas, migrañas, dolor músculo esquelético, problemas gastrointestinales, también enfermedades cardíacas. ¿Qué afecciones trata la naturopatía o medicina natural? Trata problemas mentales y emocionales, el estrés, la ira, depresión o ansiedad. También trata las lesiones físicas que podamos ocasionar a cualquier parte de nuestro cuerpo. Y también trata lo que son los traumatismos que podamos llegarnos a ocasionarnos. Ahora conozcamos más sobre la medicina natural de nuestro país. Desde que inició la pandemia para todo el mundo y en nuestro país ha sido un cambio rotundo, pues el virus se ha llevado muchas vidas. No se encontraba una salida, la frustración y la impotencia de no conseguir un remedio, un antibiótico que pueda parar. Con los millones de decesos ha sido trágico. En nuestro país la población optó por la medicina tradicional, que gracias al gobierno del Estado plurinacional es reconocida en nuestra Constitución Política del Estado. Porque hemos demostrado al mundo entero que la medicina natural sirve para ayudar a contrarrestar el coronavirus. Como se ha visto y se ha demostrado, yo creo que en todos los hogares han usado y han utilizado el eucalipto, huirahuira, han usado las plantas medicinales del sinini, de la guanaba, de la guayaba, también han usado la quinaquina, se ha usado el matico, se ha usado así mismo también la uña de gato. El eucalipto, el matico, jengibre, la hoja de guayaba, la cebolla, la cebolla de toronja, el ajo, la huirahuira, miel, manzanilla, entre otros, fueron usados como remedio para combatir este virus. Cada pueblo indígena tiene su concepto de salud y enfermedad, y es así que de esta manera ellos fueron combatiendo con esta pandemia, asimismo en nuestra capital. Tomando los remedios naturales para seguirme previniendo el coronavirus, que sigan las personas, prevenirnos, ¿no? Siempre un matecito de noche no hace mal. Yo me coro con mazanilla, herbabuena, herba, se llama esa hierba, eucalipto, después ese matico, son esos. La medicina tradicional, aunque tiene repertorios de medicamentos de origen herbal y animal, se centra más que todo en los hábitos del enfermo. Tenemos una riqueza aquí en Pando para poder hacer una industria artesanal de la medicina tradicional. Y alguna vez tú te pusiste mal, te enfermaste. Papito, mamita, ¿te alcanzó alguna vez un matecito para poder calmar ese dolor? O te puso alguna hierba, ¿no? Y es así que nosotros como bolivianos hacemos uso de lo que son los remedios caseros y herbarios, ¿no? Bueno, estimado estudiante, te invito a que hagas los textos del Ministerio de Educación y puedas fortalecer los conocimientos que acabamos de aprender. ¡Hasta la próxima! Cuídate y cuida a los demás.